La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy martes primero de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Meditemos juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando se insulten y os persigan y os calumnien, de cualquier modo, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, quien les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da un punto de partida con referente a la solemnidad que hoy celebramos, la santidad. En el numeral 213, todos los fieles de cualquier modo o estado de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 48. Hermanitos, para alcanzar esta perfección, nosotros los cristianos debemos emplear nuestras fuerzas según Dios nos va dando la gracia para que nos podamos entregar totalmente a Él, al servicio del prójimo. De esta manera, vamos siguiendo las huellas de Cristo, haciéndonos conforme a su imagen y semejanza, siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, alcanzamos las bienaventuranzas. Alcanzamos ser los bienaventurados, los mansos, los humildes, los sencillos, los que trabajamos por la paz, los que portamos la misericordia de Dios, los que queremos vivir con el corazón limpio, que queremos ser portadores de la imagen de Dios. Padre, recuerda, la llamada de la santidad es para todos. Hoy celebramos a tantos hombres y mujeres que han luchado por alcanzar la santidad. Decidieron acoger la llamada. Segundo, decidieron vivir según el Evangelio. Tercero, su vida se distinguió por ser sal y luz de la tierra. Tú y yo debemos esforzarnos por ser valientes y por dejar a un lado todo aquello que nos aparta de Dios y ser imagen de Cristo en este mundo. Seamos santos como nuestro Padre Dios es santo. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.